Vale, yo también me oigo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir aquí. Vaya, está topetado, me encanta. Gracias. Espera, apaguen los móviles. ¡Qué gentuza! Que poco respeto, joder. Bueno, bienvenidos a esta charla que he nombrado IOT Masterchef, cocinando un dron para hacking. Bueno, yo soy David Meléndez, soy ingeniero de IMAXD en sistemas embebidos, de software, en Albala Ingenieros. Y bueno, ahí tenéis mi Twitter para engordar mi ego y todas esas cosas, para que yo vea, guau, seguidores, venga. Vale. Entonces, bueno, ese soy yo. Esto es la slide de Charme el Pisto, la tengo así, se llama así. Y bueno, ahí lo veis. Como he dicho antes, soy ingeniero de IMAXD en software, soy autor del dron Atropos y del rover Texas Ranger, porque todo mola si lo llamas Texas Ranger. También soy autor del libro Hacking con drones, ¿vale? Que si lo habéis traído, pues os lo firmo y así me hago de superestar. Y bueno, he estado en todos esos araos, en alguno más, y bueno, es de eso, la slide de Charme el Pisto y ya está. Vamos a empezar por algo fuerte, ¿no? O sea, si yo digo ISIS y drones, aquí ya la gente, guau, se hace caquita, ¿no? Claro, porque hay que empezar fuerte, ¿no? Noticias. La nueva preocupación del Pentágono, los drones del Estado Islámico. Y ahí vemos a dos tíos en plan maker, pero de los terroristas. O sea, no son de los que publican en Hackaday, precisamente. Pero bueno, ahí vemos un dron con cinta americana y... Y ojo, si no usáis la mente palmal, pues algo se podría sacar de vosotros, ¿no? Otra noticia que me gusta. Derribado, ¿eh? Blackhub derribado. Buen trabajo, chavales. Se puede decir que os vais a casa durmiendo con el trabajo bien hecho. Ay, no hace falta más explicación, ¿no? Defensa. Si no sale defensa aquí, pues... Bueno, salió ayer en la mesa redonda. Alerta de las amenazas de los drones en manos enemigas. Me pregunto si ahora falta gente de la ciberreserva también para parar drones enemigos. Ah, más del ABC, venga. Drones, una gran amenaza disfrazada de juguete. Solo le falta... Porque no pueden poner música en el periódico porque si no sonaría chan, chan, ¿no? El dron de Merkel, ¿vale? Claro, dice, mira la Merkel ahí, qué maja ahí. Mirando el dron ahí, qué mágico. Podría llevar una bomba, ¿no? Pero qué mágico es el dron. Y entonces yo lo quería, pues, situar esta charla un poco para empezar, pues, como los drones como amenaza, ¿no? En realidad son ordenadores volantes. IoT sobre tu cabeza. Bueno, IoT es, como lo llamamos ahora antes de que nos volviéramos gilipollas, es simplemente ordenadores pequeños y punto. O sea, sistemas embebidos, ¿vale? Cargas de pago específicas. Pues, bueno, le puedes montar lo que quieras. Simple y cuando lo levante, pues, esto es como cuando dicen, un nuevo dron ha aparecido del departamento de I más D de empresa Superstar que lleva una cosa en el maletero. ¿Vale? Digo, hago I más D si meto cosas en el maletero de mi coche que antes alguien no había metido antes. Vale, hago I más D. Venga. Entonces, claro, la industria, pues, se vuelve loca, ¿no? O sea, uff, drones, drones, drones. ¿Cómo podemos detectarlos? O sea, detectarlos, cogerlos, controlarlos, vilipendiarlos, defenestrarlos, humillarlos y pisotearlos, ¿vale? Hice una de las formas es detectarlos a base de cámaras, cámaras normales o térmicas, infrarrojas y tal. Y, bueno, eso te puede dar una forma, digamos, una forma física del aparato. A base del calor que desprende los motores, sobre todo, con la electrónica, con la electrónica, pero bueno, principalmente los motores, ¿no? ¿Y qué forma tiene dentro de la cámara, no? Pues cuatro puntitos calientes juntos haciendo un cuadrado, pues un pájaro no será, ¿vale? Entonces, también se pone la gente, pues, a decir, bueno, pues según cómo suene el dron, pues, será uno u otro, ¿no? El audio que emite el dron. Y luego, pero luego sobre todo, sobre todo y ante todo, es las señales que transmite, ¿vale? Del piloto al dron y del dron al piloto, ¿vale? Control y telemetría. Bueno, pues, bueno, pues este dron de esta marca tiene una determinada firma, ¿no? O sea, transmite unas señales que se comportan de una forma muy particular. Incluso ha habido estudios que, bueno, pues que se fijaban en un, digamos, en un estímulo externo. Por ejemplo, si yo creo que me están espiando con drones a mi casa, lo que hago es encender y apagar la luz de mi casa para que a la imagen del dron cambie el bitrate, ¿no? O sea, es de locos, ¿vale? O sea, un tío rebuscado de pelotas, ¿no? Pues hay un paper, ¿no? Que va de eso. Pero vamos, sobre todo es un poco la firma que tiene la señal de radio en cada uno de los drones, ¿no? Esta serie me hace particularmente gracia, ¿vale? Porque dice, no, tranquilos, no os preocupéis. Que yo con mi app, he diseñado una app que tú con esa app te la instalas y si ves un dron, haces así, dice. Y ya la app te dice qué dron es, qué emisión lleva, tal. Porque, claro, esto se está poniendo de moda, pues se está abriendo, ¿no? A que los drones circulen por la ciudad, tal. Dice, no, con esta aplicación podrás ver cada dron en tiempo real, qué emisión lleva, si es legal, no es legal. Lo que pasa es que vamos a obligar a todo el mundo a que se instale un programita en su propio dron, ¿no? Para que voluntariamente nos vaya diciendo qué intenciones tiene. Máquina. Es un máquina, joder. En fin, yo, cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Qué acciones, vale? ¿Qué acciones, eh? Pues dicen, bueno, pues, ¿qué podemos hacer cuando ya hemos detectado un dron? Lo tenemos localizado, sale el punto de mira ahí con las películas y ruiditos raros, ¿no? Pues lo primero que hacer es hacerle llamina a la radio. Dice, pues tú emites más potencia. Esto es, básicamente, pues, yo la tengo más larga. No hay más tutía. Yo emito con más potencia y yo hablo más alto que tú y entonces ya no, ya tu dron no te puede escuchar. Otra cosa más sofisticada es, pues, el pulso electromagnético este del MP. Yo averigué lo que era jugando al StarCraft. Hace ya muchos, muchos años. Y dije, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues, consiste en lanzar un pulso, un pulso electromagnético que, pues, funda la electrónica, ¿no? Que lleva a bordo. Pero bueno, lo más típico es un llamín de radio puro y duro. Entonces, a mí esto vengo la porque salen los típicos de la fiebre del oro. Hola, soy yo y estoy aquí con mi retroexcavadora y con mi jammer de wifi, de drones. Vale, estos americanos son... Esto salió en la DEFCON, este tipo de cosas, en la del año pasado, que es, pues, drones gone mad, ¿no? Que nos volvemos locos, ¿no? Con los sistemas anti-drone. Estos cacharros pueden ir de los 3.000 plomos a los 10.000, ¿vale? Entonces, hace falta un parroquiano que esté ahí con el rifle y dice, ¿un dron? Venga, dale. Pero este es mi favorito, porque esto es de una marca británica, me parece. Me voy a pasar a la siguiente. Sí. Esto, bueno, forma parte de todo de un mismo equipo, ¿no? Y consiste en radar, en cámaras termográficas, en llamers, en ataques a los protocolos, en ataques a... Todo el catálogo por solo un millón de pavos, ¿vale? Entonces dices, malo será que con un millón de pavos no puedas interceptar los drones. Claro, la pregunta aquí es, ¿cuántos drones me puedo comprar con un millón de pavos? ¿Vale? Pues según qué drones, pues son unos 14.500. ¿Vale? ¿Puede esa torreta del Starcraft parar 14.500 drones? Vale, que igual los números no funcionan así, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Que pueden no funcionar así y que tú echa pasta y tiramillas, ¿no? Que lo importante es pararlos. Otra que me gusta mucho es esta. La cuestión es, sí, ese dron es de un tamaño apropiado. Y sí, no lo es. ¿Vale? ¿Por dónde lo coges? Luego, mi drone es más grande que el tuyo, ¿vale? Antes estábamos hablando de... Antes estábamos hablando de mi radio es más grande que la tuya, ahora mi drone es... ¿Vale? Todo consiste en... Pues eso. Entonces, ahí, pues bueno, esto ya no tiene por qué llamarse contra-contramedidas, pero bueno, son paliativos. Dice, ¿y qué puedes hacer por si te empiezan a fastidiar en una frecuencia, tal? Bueno, no voy a hablar mucho de esta transparencia, que están mis jefes aquí y son telecos y igual luego me pegan una paliza, si digo algo... ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es usar, bueno, espectro ensanchado, ¿vale? Que es emitir en un rango de frecuencias muy ancho, digamos, por si una falla, pues en un momento dado falla, pues tener una base muy ancha sobre la que transmitir. La otra es, obviamente, pues usar una frecuencia que no esté preparada el jammer para esa frecuencia, ¿vale? Esto es como el gato del ratón. A ver qué jammer tienes, ah, rango de frecuencias tal, tal y tal, ¿vale? Gracias, ok. Me voy a otra. Dice, tu jammer, pues se va por el retrete. Y luego, bueno, pues protocolos robustos. O sea, yo me acuerdo en Navaja Negra, que no sé si estás por aquí, levanta la mano si estás por aquí, el que me hizo un ataque de desautenticación a la wifi del dron, entonces dije, pues me hago mi propio protocolo wifi con casinos. Y casinos. Y casinos. Vale, en la DEFCON del año pasado, vuelvo a, ¿vale? Luego os enseñaré de qué va. Pues bueno, os dijeron, bueno, todo esto lo sabemos, ¿vale? Todo esto lo sabemos. Entonces, pues nos hacemos un dron que vaya por 3G, 4G. ¿Por qué? Porque es ilegal hacer jamming. ¿Vale? No me pueden hacer jamming porque es ilegal. No sé qué puede fallar ahí. Escucha, los llamers no, los llamers no llamean el 3G, 4G, ¿vale? Esa es la slide que he cogido de la DEFCON y entonces decían eso, pues que es ilegal, ¿no? Y las señales son ilegales de llamearlas. Entonces, pues, e incluso algunos sistemas anti-drone usan 3G, 4G para controlarlos. O sea, o te llameas a ti mismo y al dron o... ¿Vale? Entonces, por ponernos ya en situación, ya un poco más técnica, en Rutecon 2013, de hecho fue mi primera charla, fue mi primerita vez, que presenté el dron Atropos, que bueno, es un dron, iba a decir era, pero no, sigue existiendo, aunque parezca mentira, no lo he estrellado lo suficiente como para no usarlo. Es el dron Atropos y es un router, está basado en un router Wi-Fi, ¿vale? El control de estabilidad, pues, es a través de un programa en C, lo siento, que corre en el router, ¿vale? Y entonces lee los datos de los sensores, que eran más que unos mandos de la Wii, porque en aquella época, en aquellos tiempos, no te podías comprar sensores así alegremente, entonces, o eran carísimos, entonces lo más sensato era sacárselo de los mandos de la Wii. Si queréis ver la charla, pues vais a YouTube, Rutez, ¿vale? Obviamente. Y bueno, era, pues se controlaba por HTML5 y la radio era Wi-Fi y eso, pues hice una POC sobre, sobre beacons, ¿no? Que ahora os explicaré más, sobre beacons de Wi-Fi. Vale, esto ha salido mejor. Bueno, ya os lo leo. ¿Y ahora qué? Claro, dices. Entonces, yo, ante este panorama, me dije, pues algo tengo que hacer, ¿no? Y entonces me acordé de esta escena de Star Wars, cuando no daban ganas de llorar, ver Star Wars. Que se acerca el comandante y le dice a Darth Vader, son 30 naves, pero son tan pequeñas que escapan a nuestros turboláser. Vale, entonces dije, hmm. Lo de interceptor lo he llamado hace escasas horas. Digo, voy a llamarlo interceptor, o interceptor, según en qué región esté. Bueno, ahí lo tenéis. Entonces, es un dron hecho con palillos de los chinos. Porque me dicen, joder, pues si con lo baratos que van las carcasas hoy en día, macho, que coges una del chino y ya está. Dices, sí, pero ¿quién se creería que lo he hecho yo? Entonces, pues así, sin tener que dar explicaciones, ya la gente se cree que lo he hecho yo, ¿vale? Porque es evidente. Consiste en una placa Bocore, que ahora la veremos. Es la placa más pequeña de Linux que hay, o que yo conozco, ¿vale? Y lleva, pues, cuatro motores de escobillas. Esto no lleva controladoras, para los frikis de los drones. Esto no lleva ni controladoras, ni motores trifásicos, ni nada. Lleva motores de escobillas, de corriente continua, que hacen, pues eso, súper eficientes. No. Bueno, ¿cuál es el leitmotiv de este proyecto? Mínimo tamaño, es evidente. A menor tamaño, pues más difícil de detectar con todas esas cámaras termográficas, súper ferrolíticas y, ¿no? Mínimo peso. Conforme vamos bajando parámetros, también baja el money, ¿vale? Que consiste en que me puedo hacer más, ¿vale? Puedo lanzar una escuadrilla contra ti. Mínimo, también la cuestión era mínimos componentes a bordo, ¿vale? Porque no, o sea, mínima complejidad en cuanto a hardware. Y luego que lo tenga todo. Lo quiero todo, mami, ¿sabes? Lo quiero todo. Que también hackee. Entonces, aquí llega mi parte en la que vengo aquí a quejarme, ¿vale? A contar mis penas. Pues, ¿cómo ha ido este proyecto, no? Porque para eso estamos cocinando un dron. Lo primero era elegir un sensor, una IMU o unidad de medición inercial, que nos diera los datos de actitud, ¿no? De movimientos del dron. Pues, esto ya lo expliqué en su día, pero se trata de unos sensores que detectan el movimiento para que el dron pueda obrar en consecuencia para mantenerse estable. Entonces dije, bueno, pues me voy a Aliexpress. Que eso siempre está bien. Entonces, en los chinos podéis encontrar cantidad de plaquitas de estas. La primera que me llamó la atención fue esta, el MPU 9250, que lo tiene todo, ¿vale? Giroscopia, acelerómetro, magnetómetro, barómetro. Vale. Venga, vamos allá. Pedir, va. Lo pido. Y bueno, digo, pues voy a pedirle también la placa más pequeña que haya. La que haya, ¿no? La más pequeña que haya. Que es el Bokore 2. Al menos hasta hace cinco minutos, ¿vale? Igual ahora hace cinco minutos han sacado otra. Pero hasta este momento es la placa Bokore 2. Que bueno, es como un poco más que una moneda de un euro. Ahí lleva Wi-Fi, ahí lleva Linux. Linux, digamos que se ha inspirado el tío en los routers, en un router Wi-Fi. Y lo que veis, el integrado negro es eso, el System on Chip que lleva Wi-Fi, el Linux y el sistema operativo, obviamente, la CPU. Por detrás va la memoria y la flash, ¿vale? Entonces, ahí tenéis todo el pin-out. Pues todos los pines, este es el marketing de los que nos gustan estas cosas, ¿no? ¡Hola! ¡Cuántas cosas tiene! Mira, cuántas cosas puedes hacer, ¿vale? Bueno, pues tiene I2C, tiene USB, tres puertos serie, tal. Muchas cosas para jugar, muchos pines de... Entonces, también, aquí veis las especificaciones. Es un MediaTek 7628 a 580 MHz. Tiene, pues eso, las cuestiones que me interesaban al principio eran una UART, bueno, tres UART, para ser más exactos. Una es de BAG, es la consola de... Pues la consola normal, te sale ahí la consola de Linux. No sé cómo deciroslo. El PWM, ahora os lo voy a explicar, que tiene cuatro canales. El PWM, para los que no lo sepáis, es una señal digital que se manda a intervalos. Es arriba, abajo, arriba, abajo. Una señal cuadrada, ¿vale? Entonces, cuanto más esté arriba, más potencia le dará, o sea, más girará el motor. ¿Vale? Entonces, yo voy desplazando los tiempos en los que está el pin arriba para variar la velocidad, ¿no? Entonces, necesito cuatro, los cuatro motores que tiene el dron. ¿Qué pasa? Comienza la fiesta. Me llega el Bokore, tal, que bien. Lo primero que me encuentro es que el tío que ha diseñado el Bokore, otro chino, me dice que es que el driver de Raling, porque aún no se habían fusionado, no sé qué rollos llevan ahí con Mediatek, pues que es el driver de ellos, que es privado y que, bueno, que no cumple el estándar, pero que tengo un perfecto SDK para desarrollar mis cosas. Y digo, pues págame, si quieres que desarrollen tu pedazo de SDK. ¿Vale? Una imagen de OpenVRT, sí, ¿vale? Hasta ahí bien, pero no es el branch principal. Me la tengo que bajar de un repositorio guarrindongo de este tío. O sea, más cosas guarrindongas. Unas utilidades así que el tío, va, no, que me he picado aquí en C también un programita para cambiarle los pines, ¿no?, de función y luego un device trick, que ahora los explicaré en qué consiste el device trick, por el tío del Bokore, como pone ahí. Entonces yo, claro, estaba así. Esto está medio hacer. Más alucinando pepinillos, software, me meto con el software, venga. Voy a ver los drivers de este sensor, porque lleva el MPU 9250 y sucedáneos y, bueno, y familia, pues es un chip que lo llevan móviles, igual vuestro móvil lo lleva. Esto es el pan nuestro cada día en este tipo de cosas. Pero, claro, te vas ahí y dices, bueno, lo primero, para los makers, pues está Intel que dice, tranquilos, chicos, que yo tengo una librería que me la he montado a mi bola desde cero para hacerlos todos la vida más fácil. Vale, a ver, ¿cómo es tu librería? No, no, ¿tienes una Edison? No. ¿Tienes una Raspberry? No. Que te den. No, no, sí, sí, si tú te vas al código fuente y le haces creer, al menos en esa versión de la librería, yo no sé si ahora, pero en la versión de la librería del OpenVRT tienes que tocar el código fuente para decirle, oye, que soy amigo, soy colega, ¿sabes? Que solo voy a usar un puñetero I2C, que no, ¿sabes? No, o sea, es que no pone Edison aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues luego también venía con regalos, venía con Python, no CJS, tienes que ir desactivándolos, no, no, tranquilo, no me llenes la flash de 16 megas que tiene esto, ¿vale? Porque tener 16 megas en una cosa así es un lujo, o sea, los routers normales llevan cuatro, ¿vale? Y luego, pues bueno, como esto hace falta que sea bastante en tiempo real, en un sistema operativo no preparado o no diseñado para tiempo real, pues me hago mi scheduling, ¿no? Así que, bueno, sí, piru, piru. Digo, mira, paso de la librería, porque esto tiene que haber un driver. O sea, no me digas a mí que Linux no tiene un driver. Digo, voy a hacerlo bien, ¿eh? Como hacen Laika Pro. Y digo, bueno, pues me voy a Android a ver qué drivers tiene. Efectivamente, Android tiene drivers. Que se los ha montado también a su bola. O sea, como le ha dado la gana. Y el kernel, pues a la suya. Claro, los del kernel son como... No, no, esto tiene tres años. Con calma, tranquilos. No vayamos a pasarnos en funcionalidades, ¿vale? Resulta que el kernel de OpenVRT, el actual, el más nuevo, ni siquiera tenía soporte para ese chip en concreto. Había que decirle, no, no, que es otro. Entonces, bueno, ahí veis en el build tree de, cuando vas a compilar en OpenVRT, si alguno lo ha hecho os sonará, que en el, cuando haces kernel menu config, bueno, pues os salen controladores del kernel, todo lo que lleva el kernel normal. Pues bueno, tú activas el driver de I2C, tú activas el controlador de I2C del hardware específico para tu placa, para tu chipset, y luego le dices, pues mira, hay un InvenSense, aquí, ahí lo veis, MPU6050. Pero, pero es que no es el otro. Bueno, venga, vamos a ser colegas. Si modificas, si añades unos cuantos defines, puedes, funciona, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que requiere modificar el device tree. El device tree es un fichero de descripción de hardware. ¿Vale? Es un fichero que es, independientemente del sistema operativo, de la plataforma, que se dedica a describir qué hardware tiene tu plaquita. O sea, por ejemplo, si buscáis device trees de móviles, pues bueno, cada móvil tiene su device tree. Pues este móvil tiene el sensor tal, el sensor cual. Y entonces, en esa descripción, te dice, pues bueno, ahí lo veis, dentro de la sección I2C, bueno, tenemos el sensor 9250, y dentro de I2C tiene la dirección 69, ¿vale? El registro 69, en hexadecimal, le decimos que es compatible con InvenSense, MPU, tal, y luego le tenemos que definir un pin de interrupción. Y digo, ostras, espera, miro la placa, esto no lleva nada que ponga interrupción ni leches, ¿sabes? No tenía nada de eso, ¿vale? Miro el datasheet del chip y resulta que no lo habían sacado a un pin, ¿vale? Sí que lo tenía, pero había que soldarlo ahí en la patita del sensor, no en la placa. Entonces, bueno, salvando ese obstáculo, bueno, pues le digo, mira, te voy a poner este pin de interrupción para que el driver sepa dónde estás y cuando tú tengas una lectura preparada, se levante ese pin y entonces tú lees. Eso lo hace todo el driver, ¿vale? Entonces tú le tienes que decir todas esas cosas en este fichero. Las demás cosas así como de hacker, pues son como la matriz de orientación. Pues si tú has montado el sensor de un lado o de otro, pues para que case bien, o sea, case perfecto. O sea, para que el giro este sea este y no este, ¿vale? Básicamente. Entonces digo, ¡buah! Ya lo tengo todo montado. Venga. Y entonces es el pawne. Porque después de que me viene todo montado, ya logro que los drivers compilen, me los saco de otro kernel, tal. Y resulta que voy a leerlos, voy a leer todos los datos, y de repente hace plak. Y luego sigue. Digo, vale. En ese plak, el dron hace plak. Yo no me puedo permitir el lujo de que esto vaya como el culo. O que vaya casi siempre. Y luego una cosa que me llamó mucha la atención. Si el IRQ es para bajarle el consumo de CPU, para no tener que preguntar todo el rato, solo preguntar cuando esté listo el sensor, pues que me consumía solo con la IRQ 2.9% de CPU. Y digo, pues chico, yo no sé si estoy... No sé. Me encuentro raro. ¿Vale? O no. Alguien decía, si me habéis adelantado leyendo la transparencia, alguien decía, ¿puedes usar el IRQ por software? ¿Qué quería decir? Pues lo mismo que hice con el Atropos, pero cuando no tenía bus IRQ de verdad, que era emularlo por software. Dice, puedes coger esos dos pines, decirle que no es un IRQ, y luego decirle que es un IRQ emulado. Y digo, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, ahí tenéis el device tree por si queréis... Hay charlas enteras, solo hablando del device tree, porque es como una especie de no-json, porque no lo es, y el formato es un poco como abierto. Es como el formato, pues es... Ya lo habéis visto. Según el driver, es como los parámetros que tú le pasas al driver a la hora de arrancar. Claro, eso depende del driver. Oye, que necesito un parámetro que se llame tal... Ah, gracias, está en el código fuente, lo puedes mirar, obviamente. Entonces, bueno, después de todo esto, llega el Bocore 2, llega el soporte para LED, ahora reunificado en OpenVRT, el device tree ya está... ya está decente. Paso completamente del MPU y me voy a otras soluciones que ya te integran, digamos, el... Pues incluso el filtro, ¿no? Que te funcionan los tres... Giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Vale. El PWM es lo que os he comentado antes, cuatro canales PWM por hardware, pero... Solo están activos dos, porque el tío que ha hecho la placa ha hecho un device tree, digamos, genérico. O sea, pues para la gente... Bueno, pues la gente puede querer estos pines en esta configuración. ¿Que el chip puede usarlos de otra manera? Bueno, pues que Dios te ha ampari y la maquinaria te guíe. Entonces, lo que tienes que hacer es desactivar la UART. Dos pines de los PWM coinciden con la UART de debug. ¿Vale? Qué casualidad. Entonces, tengo que deshabilitar la UART y habilitar esos dos pines restantes. Entonces, me voy al foro y el tío que ha hecho el Bocore dice... Le pregunta a un tío... Oye, por favor, ya tú sabes que querría yo activar los cuatro PWM... Entonces, dice... Lo que tienes que hacer es compilarlo a tu bola, editar el Bocore 2.dts y si consigues hacerlo, eres un hacker. ¡Ja, ja! Y pone una carita. Mira. Está la carita ahí. Y ese es el último post del hilo. ¿Vale? Ya... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer realmente aquí? Bueno, pues hay que estudiarse cómo funciona el device tree. Y, bueno, el device tree funciona como... Yo defino una serie de grupos de pines que les doy un significado, ¿no? Entonces, esto es como un mezclador. Como... Como una matriz de cruce, ¿no? Pues este grupo de pines se asocia con estas funcionalidades. Entonces, ahí tenemos que los pines de la UART2 tienen el nombre UART2 y la función UART2. Parece obvio, ¿no? Luego tenemos otros pines y luego tenemos PWM0 que es el PWM0. El 1 que es el 1 y todos tienen su nombre y su función. Lo que pasa es que tengo que deshabilitar la función UART y decirle que es PWM. Me tengo que definir otro conjunto de pines que englobe a los 3, al 0, al 1 y a los dos restantes que son la UART. Claro, esto es un poco confuso porque los que han hecho esto a esos pines los han llamado UART2. Claro, eso te despista porque dicen no, no, se llaman UART2 pero pueden ser PWM. Entonces, es un poco como what the fuck. Así mirándolo así a bote pronto. Entonces, lo que tenéis que hacer es pues eso, ahí se añaden esto va por capas. Primero es el chip y luego es el la placa. Entonces, tú tienes que ir definiéndolas. Y luego en el código esto lo maneja el propio kernel y ahí es donde tienes definidas las funciones. El grupo PWM1 puede tener todas esas funciones y así sucesivamente. La que nos interesa es esta. Del UART2 está en UART2 pero yo lo quiero en PWM. Me interesa esa. Entonces, ya tendría me quedo sin UART pero tengo los dos PWM. Y ahí lo tenemos en el datasheet. Hay que irse al datasheet del SOC, del chipset. Entonces, ahí tenemos nos diría lo mismo. Lo mismo que en el código pero nos dice que el pin UART2 puede tener GPIOs, PWM o el AMMC. Ahí me veis como parece que esta foto es como parece como que parece que estoy haciendo algo que sé lo que estoy haciendo. Esto es en el taller de la empresa que estábamos probando la etapa de potencia. La etapa de potencia del drone se reduce a eso. Que es un MOSFET que hace de driver, o sea, de etapa de potencia para manejar los motores. Sale de cada PWM, va al MOSFET y lleva un diodo y un condensador, bueno, y unas resistencias ahí pues para que toda esta cosa de la electrónica pues que no pete, no se prenda fuego ni... Ahí vemos que estábamos haciendo el debugging con el debugger, también llamado osciloscopio. Y ahí veis que este es el PWM y dice pero si parece el... el ratio de un moribundo, ¿no? de corazón. Eso que va para abajo son cuando el motor, cuando le dejas de dar corriente al motor, el motor se convierte en generador de electricidad, entonces esa es la corriente que va de vuelta, ¿vale? Entonces hay que controlar ese tipo de cosas pues para que no funcione como una mierda. Y llegamos ya a la parte última, ¿no? El tuning del PID. Os aseguro que esto es muy sofisticado comparado con cómo lo tuneaba en el Atropos, ¿vale? Esto parece una tontería pero esta es la forma más fiable de empezar a tunearlo porque cuando vosotros comprais un dron ya os viene tuneado. No viene como lo hicieron, ¿sabes? O sea, no se explica cómo lo hicieron en la fábrica. Además, solo hay que hacerle una vez. ¿Vale? Entonces, consiste en bloquear el dron en todos sus ejes menos en uno y probar ese. No me voy a extender porque no es cuestión pero el PID simplemente es un algoritmo de control industrial sobre el que tú tienes una lectura. ¿Vale? Tú lees que estás a menos un grado de inclinación y quieres estar a cero pues el error es menos uno. ¿Vale? Entonces, lo que hace este algoritmo es aplicar la fuerza exacta a los motores para llegar a cero pero sin pasarse. Es como el control de crucero de un coche pero tres veces por cada eje. ¿Vale? Así, así y así. ¿Vale? Interceptor como herramienta de hacking que he implementado en este en este dron. Bueno, pues esto consiste en control y telemetría por wifi. Lleva una extensión digamos del protocolo que diseñé para el Atropos. Consiste en un protocolo a base de beacons de beacon frames de wifi anunciando una red que no existe en el payload del beacon mando los datos de control. Lo que pasa es que este drone lo que pasa es que también me devuelve datos. ¿Vale? También ha creado su propia red de hecho si lo veis con el móvil y está funcionando que no lo he mirado lo podréis ver que sale piloto o interceptor ¿vale? de SSIDs. Esas redes no existen. ¿Vale? Se están intercambiando datos a través del payload de los de los deacons. Y luego lo que he introducido ahora que os voy a enseñar es digo vale yo quiero hacer esto pero con solo un adaptador wifi no quiero montar no quiero poner más adaptadores no me caben tal. Entonces ¿qué quiero hacer? Pasar por todos los canales por si quiero ejecutar una herramienta de auditoría wifi el bully por ejemplo o el river o estas cosas. Entonces necesito una interfaz de modo monitor que uso tanto para control del drone como para lanzar esas herramientas. ¿Qué pasa? Que si yo estoy transmitiendo en un canal estoy bloqueado en ese. ¿Qué hago? Aprovecho el solapamiento de canales para decirle con el mando oye voy a cambiar de canal. Entonces el drone lo capta y dice vale me pasó al 12 si estoy en el 13 ahora lo veremos. Y así sucesivamente hasta llegar al canal que yo quiero. Vale esto va por un cifrado AES obviamente sí cifrado AES para proteger los paquetes. y bueno ahora pues viene cuando a ver tendré que cambiar la batería porque lleva ya una hora ahí veis el control de esto es una web obviamente ya lo estáis viendo que está servida por el PC vale el PC tiene una red wifi y entonces los beacons van de este mando USB aunque parezca una emisora de esas caras desde vuestro sitio es un mando USB vale puede ser igual que un mando de la Play o lo que sea va por el módulo de kernel del joystick entonces lee de ahí y lo convierte en beacon frames vale todo el movimiento de las palanquitas y luego de vuelta también están como está en modo monitor inyectando como si inyectara el aircrack está inyectando y a la vez en modo monitor o sea en modo monitor para leer para captar paquetes del dron que está haciendo lo mismo vale el dron está mandando devolviendo la telemetría si yo lo muevo vale pues me dice la telemetría me dice el voltaje de la batería bueno parece que se defiende y todo eso vamos a ver esto va por el websocket o sea del PC del servidor del PC al navegador me vienen los beacons frames del dron y los transforma en websockets que pasan a representarse en JSON a la interface entonces yo por ejemplo aquí si yo quisiera cambiarme de canal vamos a hacer una prueba le digo ponte porque esto está en modo monitor más modo cliente vale yo tengo aquí un punto de acceso que es el de casa y tanto tanto el dron como el o sea el dron está en modo cliente de ese punto de acceso y el modo monitor también ahora le digo que cambia modo monitor normal ¿para qué? para poder cambiar de canal porque si no estoy bloqueado en el canal del modo cliente vale entonces ya puedo cambiar de canal entonces le digo ¿veis? ahí ya está empezando a lanzar el bully a diferentes SIDs a ver vale vale hola se le acabó la batería ya o qué le voy a dar un que lleva mucho rato a ver si no se la cambio si tenéis preguntas podemos empezar ya así hacemos tiempo gracias gracias luego me tendréis que para eludir otra vez cuando ya yo también querría hola buenas lo primero enhorabuena gracias son dos dos preguntillas la primera si has pensado en venderlo crowdfunding kickstarter lo que tú quieras por dios saldo y la segunda me ha llamado la atención que utilices los beacon frames has tenido entiendo que sería bastante fácil hackear ese drone ya que si encontramos el SSID de las dos wifi que estás utilizando entiendo que podríamos inyectarte paquetes de la manera más fácil del mundo si a ver en la única manera vamos a ver hay dos formas de hackear y lo digo antes de hacer la demo vale no no jodáis que está la pantalla esta es cara no vamos a ver todo el mundo sabemos que la wifi es hackeable vale eso no lo niego ni lo negaré que pasa hay diferentes medidas de mitigación una es el cifrado y otra es la integridad del mensaje soy consciente de que se pueden inyectar paquetes que tal entonces mi propuesta ahora está en desarrollo pero la propuesta final es tener que bueno de hecho ya lo está teniendo vale un control de secuencia si me inyectas paquetes antiguos pues paso vale no lo hagáis no pero vamos a ver es así o sea hay que comprobar integridad y luego el número de secuencia y descartar los siguientes luego también va cifrado en AES no la clave cambia en cada reinicio o sea se intercambia la clave por la red normal entonces en cada vuelo la clave cambia por si has capturado todo mi tráfico y tal y ya tengo la clave vale entonces es un poco en esa línea no obstante la idea es utilizar otra cosa que no sea wifi y lo dejo ahí vale en sucesivas charlas porque etc etc continuará vale a ver voy a hacer la demo ¿hay alguna pregunta de todas formas? pero es una buena pregunta por cierto si la lográis superar tengo un libro para regalar aquí he traído a la mejor pregunta así que de momento la lleva este caballero no hagáis más pues ya tienes una allí hay una allí levanta la mano otra vez por favor hola buenas dime dime aunque no te mire desde el punto de vista del hardware me parece un suicidio usar motores brusles no o sea con escobillas pudiendo usar brusles ¿hay alguna razón especial? ¿es porque sea un poco más cool el dron? ¿dónde estás? ahora sí que te quiero mirar ah vale a ver no vas mal encaminado porque los motores brusles son una caca para drones ¿vale? soy perfectamente consciente ¿qué pasa? que son los motores apropiados para drones superenanos ¿vale? los motores trifásicos con su controladora y tal tienen un tamaño mínimo y a partir de ahí ya son todo brusles o sea brusles eso brusles bueno vuélvele a echar un vistazo a Banggood o Aliexpress porque ya en ese tamaño ya tienes brusles que van muy finos y no te meterán tanta interferencia pues eso me lo apunto lo que pasa es que no sé a qué coste estarán estos valían me venían un camión pues no sé así descargaron a 3 euros el motor o así eso ya y luego la SC claro también hace falta la SC no pero me gusta tu idea me ha gustado no obstante es eso el mínimo coste si lo estampo pues vale gracias a ti vamos a ver si os digo que esto lo acabo de tunear ayer a las 2 de la mañana bueno hoy o sea realmente es hoy a ver porque a ver esto como va estar atentos porque puede ser muy corto esto o sea que si alguien quiere hacer una foto que la haga ahora gracias otra vez otra vez que le he pillado yo el gusanillo esta que manco que soy venga otra más es que esto además no salen las diapositivas ahora si queréis os acercáis y lo veis pero es que el sensor este del chino no se le pueden configurar los filtros entonces hay que hacerle un filtro físico que es coger dos tiras de termo termo retráctil cortarlas como si fueran aros y ponerle una moneda de 20 centimos encima para que haga masa y entonces ya hace un filtro cortando las frecuencias altas de los motores porque si no eso no volaba ni a tiros ahora 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 aparcado muchas gracias muchas gracias y no sé si queda tiempo pero bueno ya habéis visto que bueno con los brusles y tal pues muchísimas gracias David muchas gracias a vosotros un momento una última una última slide expectación eh hay cerveza gratis a las 8 hasta las 10 la de agradecimientos vale muchas gracias David que son mis jefes gracias 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 por ver el video.